Música Bueno, en este momento lo estoy viviendo muy feliz, lo estoy tratando de disfrutar al máximo y el mensaje ha sido que juegue como en los entrenamientos, que trate de disfrutarlo Música Cinco finales también para poder entrar a una copa en el 2019, si me toca hacerlo de la mejor manera y si no, a bancar como siempre Música Y estos ocho años en Imperial me ayudaron a crecer mucho, año a año fui mejorando en cada aspecto y yo creo que eso me sirvió mucho para poder estar hoy acá Música Música